Cruz Azul dejó escapar por enésima vez una ventaja parcial y acabó regalando el partido de la manera más inverosímil. En la jornada 14 del clausura 2017, el Puebla lo hizo caer en el error y gracias a un autogol en la parte complementaria y a una jugada eléctrica de último minuto aniquiló sus posibilidad de ir a Liguilla. Por sexto torneo consecutivo la máquina está virtualmente eliminada. Puebla logró matemáticamente la salvación.